¡Oh, mucha suerte tendré! ¡Bienvenidos al Sorteo Loto! ¡Loto! ¡Te cambia la vida! Muy buenos días, queridos jugadores. Bienvenidos a un sorteo más. Hoy domingo, 29 de enero del año 2023. El reloj marca las 11 y 1 de la mañana. Te saluda Francine Zúniga en compañía de Madeline Escobar. Buenos días, Francine. Buenos días a cada uno de nuestros jugadores quienes siempre están atentos y conectados a cada uno de nuestros sorteos. Le damos la bienvenida a nuestros observadores quienes están para dar fe y legalidad a cada uno de nuestros juegos. Ahora sí, Francine, llega un momento de conocer tus dos números favorecidos en premiados en esta linda mañana. Así es, Madeline, vamos a conocer tus números ganadores para premiados en esta hermosa mañana. Recuerda que puedes utilizar la guía Catracha para que juegues y ganes a lo Catracho. Tu primer número ganador, su primer dígito es... El 2. Segundo dígito... El 9. Primer número ganador, 29, con su catrachada Venado. Segundo número ganador, su primer dígito es... El 0. Segundo dígito... Atento. El 1. Segundo número ganador, 0-1, con su catrachada Sopa de Caracol. Con gusto te repito los números ganadores para premiados en esta hermosa mañana. Posición 1, 29. Posición 2, 0-1. Muchas felicidades. Ahora acompáñame a conocer tus tres números ganadores para Pega 3. Te deseo suerte y espero tengas tu boleto en mano. Porque tu primer número ganador es... 57. Segundo número afortunado, 51. Tercer y último número ganador, 54. Los números ganadores para Pega 3 son... 57, 51 y 54. Muchas felicidades. Ahora dime tú qué soñaste, porque es momento de que lo hagas una realidad junto a Madeline. Así es, Francine. Llegó un momento de conocer tu número favorecido en diario en esta mañana. Pero antes te quiero comentar, querido jugador, que nuestro sorteo de las 3 de la tarde del día de hoy será transmitido por Telecadena 7 y cuarto. No te lo pierdas. Te deseo mucha suerte porque tu número ganador en diario a su primer dígito es... El 9, segundo dígito es suerte. Porque este es el 1. El número ganador en diario es el 91 con su símbolo de diseños Tortuga. Pero si eres jugador para Multi-X, te deseo mucha suerte porque llega un momento de conocerse fuera favorecida. Y esta es... Atento. Esta es jugada gratis. Recuerda, querido jugador, que tienes una jugada gratis por el mismo monto que invertiste en diaria. Pero si eres jugador para Mazuna, atento porque tu número ganador en este día es... Este es el 5. Los números ganadores en diaria es el 91 con su símbolo de diseños Tortuga. Para Multi-X, jugada gratis. Y para Mazuna, 91 más 5. Espero que tengamos muchos ganadores esta linda mañana, Francine. Así es, Madeline. Y es que no podemos despedirnos sin antes informarles que no tuvimos ganador para Loto Superpremio. Así es, Francine. Por lo cual, nuestro nuevo monto de nuestro Loto Superpremio está en 8 millones de lempiras con su jugada doble. Aún estás a tiempo de adquirir tus boletos en nuestro Loto Centros y Kioscos a nivel nacional. Así es, y es que nosotros nos ganamos la Loto presentándote tus números favoritos. Y vos, ¿cómo te la vas a ganar? Loto te cambia la vida.